Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales, palabra suelta con usted aquí, con la plataforma o en la plataforma colectivos, este colectivo de comunicación que va creciendo día a día y no con objetivos de rating, no con objetivos comerciales necesariamente. El objetivo fundamental es la comunicación y la contestación a ese discurso único, lo decimos siempre, que se viene instalando en el Ecuador desde hace muchísimos años y que ya es el momento de contestarle a ese discurso único y por suerte, pero no son suficientes, no son suficientes y de eso tenemos que tener conciencia. Están ahí las redes para contestar, pero el conglomerado mediático sigue teniendo ese enorme poder, porque no solo es el tema de los noticieros, sino todo el aparato que se utiliza incluso en la diversión, en los programas de shows, que a veces parecen ser diseñados para oligofrénicos. Y ese es el gran conglomerado mediático que trabajamos por fuera de él, para hacerle, intentamos hacer con el conjunto de las distintas redes, intentamos hacerle una propuesta de comunicación. Domingo 30 de agosto, penúltimo día de este octavo mes del año que se está yendo, uno aparentemente siente que se está yendo rápido, pero por otro lado siento que se va muy lentamente, porque tenemos que salir de una zona como en la mitad del túnel, en donde no hay la luz de entrada ni tampoco todavía vemos la luz de salida. Esa es la angustia y por eso a veces la sensación es de esta lentitud excesiva del tiempo. Y para hablar de este momento, este domingo 30 le reitero, hemos convocado a una mujer que está desde hace algún tiempo, puedo decir con su equipo, con su propuesta, desde 2005, si mal no estoy con el dato, es Paulina Recalca. Bienvenida, bienvenida Paulina. Gracias por aceptar nuestra llamada. Hola con todas y con todos. Y hola Javier, me da siempre mucho gusto conversar contigo y además virtual verte y sin mascarilla. Así que muchas gracias a ti por la invitación. Sin mascarilla, ¿no? En donde podemos ver toda la gestualidad que hacemos con la cara y la mascarilla a veces la oculta, ¿no? Esa es la angustia, ¿no? No sé cómo, ¿qué opinarás tú? ¿Qué pensarán los niños y las niñas cuando no pueden ver gestos más claros de aprobación, de amorosos de los seres más queridos? ¿Qué opinas tú? ¿Qué opinas tú de eso? Los niños, digo, frente a la mascarilla. Yo creo que estamos viviendo... Seguramente será la gran duda de los gestos que no están construyendo, no están viendo ahora. Yo me pregunto, por ejemplo, los niños, ¿cómo están aprendiendo a decir y cómo están aprendiendo a mirar cuando están con un mundo alrededor enmascarillado? Porque normalmente es uno de los primeros modos con los que aprendes. Los gestos dicen, los gestos dicen mucho. Y estamos construyendo unas nuevas formas de... Me quedo con la duda de qué mundo están viendo y de qué están percibiendo cuando no hay sonrisos. Aunque uno podría pensar que dentro de los espacios más íntimos podría ser la casa, ¿no? Pero no todo el mundo tiene en igualdad de condiciones esas casas, ¿no? Este es el drama de sociedades como las nuestras, tan inequitativas. No usas las mascarillas. Y entonces los niños ahí tienen otro contacto, ¿no? Quizá, quizá eso ayude, quizá eso salve un poco la situación. Yo creo que salvan las ventanas, salvan los balcones, salvan las terrazas, que en momentos como estos son arquitectura amatoria, porque son los que te permiten asomarte. Pensemos en cómo ven los niños a otros Pensemos en cómo vemos nosotros a los otros. Ahora un poco más abierto, pero pasamos cuatro o cinco meses mirando solamente por ventanas, balcones y terrazas. Llegaron fotos de todo el mundo en el que incluso se hacía brindis con extensiones de brazos. Volvió a haber serenatas y quizás varios se enamoraron así. Quizás varios escribieron hoy por fin se asomó a la ventana, hoy salió otra vez al balcón. Creo que es eso. Adelante, las construcciones van a ser vistas de modo distinto, como esa posibilidad. Digo, esa arquitectura amatoria, que sea la que te deje mirar, aun cuando vuelvan tiempos demeridos, que todo, absolutamente todo, esté puesto bajo sospecha de lo que ha pasado. Y más aún, cuando la inequidad, la vulnerabilidad, la fragilidad de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, de nuestros países en la región, está puesta al extremo. Está puesta al extremo y es mucho más palpable. Y no termina, porque que las cuarentenas empiecen a flexibilizarse, solamente nos abocará a momentos mucho más críticos de vulnerabilidad. Sin embargo, también hay otras lecturas que se pueden hacer a partir de las mascarillas, ¿no? Y tú que estás en eso todos los días. Dije bien el dato desde 2005, ¿no? Con tus perfiles de opinión. Correcto, sí. Decía, hay todo un debate, ¿no? Y uno podría decir que ese debate, y a partir de la mascarilla, confronta a tendencias políticas planetarias, ¿no? Hay como una tendencia que yo podría calificar como de derecha, sobre todo en Europa, que rechaza la mascarilla. Y en Argentina también, por ejemplo, ¿no? Que dicen que las medidas de control, de protección frente a esta pandemia y esta facilidad con la que se contagia el coronavirus, las medidas son de un estado fascista, en términos generales, o de un estado represor, de un estado autoritario. Y en Alemania, en Estados Unidos, en algunas otras partes de Europa, y como decía, en Argentina, la gente sale a protestar y dice, no quiero más cariño, ya no quiero más toques de queda, no quiero más encierros. Y como que ahí hay una confrontación, ¿no? Entre esa posición de derecha y lo que podríamos llamar también una posición de izquierda. ¿Qué lees tú ahí en todo eso? Bueno, hay distintas formas de negar la pandemia, ¿no? Algunas que tienen que ver con un modo de entender la libertad, pero este modo de entender la libertad es fundamentalmente en la negación del otro. Cuando me creo por encima de, es decir, cuando creo que el que me corten a mí, mis hábitos, mis círculos, mis espacios, es lo que tienes defendido por encima de la posibilidad del contagio y del común. Ese es un modo de negar. Otro modo de negar la libertad y de negar la vida es cuando tienes a estados autoritarios que asumen el virus, no como una instancia y un momento que requiere, cuando yo me apañamiento, sino control y vigilancia. Y entonces tienes megáfonos, tienes cortes de pelo, tienes flexiones de pecho, tienes obediencia, castigo y vigilancia. Ese es otro modo de negar. Y hay un tercero que me parece a mí que es probablemente el más perverso, que es el que niega los muertos, que es el que cuenta y cuenta mal los muertos, el que usa estratégicamente o a conveniencia. Es decir, a veces es conveniente decir que es muy peligrosa la pandemia. Y otras veces hay que relajarla. A veces hablar de fundaciones, de fideicomisos, de fondos, y otras veces hay que recortar recursos. Creo que estas tres son igual de... niegan la vida, niegan el común, niegan el otro, y son igual de riesgosas. Pero esta tercera, esta tercera me preocupa aún más, porque no es de frente. Y creo que eso es lo que está viviendo el mundo. Pero esta tercera, que a ti te preocupa más, y a mí también, por otra razón adicional me preocupa más, porque es la práctica en el Ecuador. Porque aquí también se está manipulando con la cifra de los muertos. Se dice una cosa, luego se dice otra. Lo que tú acabas de describir me parece que es así. A veces ponemos más rígidos los controles y otras veces los relajamos. Por presiones más del mercado que por la defensa de la vida. Y esta es la forma con la que se ha venido haciendo la cuestión en el Ecuador. Enfrentando la pandemia en el Ecuador. Y por eso me preocupa más, muchísimo más, esa tercera forma, como tú las acabas de describir. Sí, porque finalmente yo diría que una síntesis es decir que mientras se abren cines, se montan teatros. Y en esas dos figuras está en el centro esta vida en cuestión. Porque la vida en cuestión significa que todos los espacios que antes eran medianamente ciertos, yo no digo que las condiciones estaban resueltas. Pero tú tenías mínimamente una certeza de mediano plazo. Ahora esto está puesto en cuestión permanentemente en dos ritmos. Por eso digo, se abren cines y se montan teatros. Porque se abren cines, como, vamos, no tengo nada en contra del cine, el cine me encanta. Pero se abren actividades comerciales a un ritmo. Pero del otro lado hay advertencias, por ejemplo, de que va a ser peligroso y riesgoso votar dentro de seis meses. Y entonces, ¿dónde está el énfasis de lo que es importante? ¿Dónde está el énfasis de lo que se está protegiendo y lo que se está cuidando? ¿Qué estamos cuidando más? ¿Estamos cuidando la posibilidad de elegir en Ecuador? ¿O estamos cuidando la posibilidad de elegir nuestros consumos? Ciertamente las actividades públicas son fundamentales. Necesitamos esos espacios públicos. Pero, o resguardamos y protegemos todo, o lo hacemos selectivamente. Porque cuando se dice, por ejemplo, aquellas personas que se hayan estado cuidando durante este tiempo, vamos, todos, aquellas personas que teman que los tumultos puedan ser riesgosos, otra vez, todos, sentirse libres de no concurrir a votar. La pandemia ciertamente es peligrosa. Las aglomeraciones que se podían provocar por la votación ciertamente lo son. Pero es la responsabilidad de un estado generar las condiciones para que esto suceda bajo protección. A mí la impresión que me queda es que si lo dices en este momento, estás anticipando que no estás en condiciones o que no tienes la voluntad de dar el resguardo necesario para que esto suceda bajo protección en febrero. Ese es el mensaje que se está dando. Pero que sí vas a tomar o vas a procurar que se tomen las condiciones para que se abran los cines, los bares y todas las otras actividades que son fundamentales en la vida, tanto, o en escala, un poco menos que el votar y elegir el próximo año. Hemos entrado, ya nos has puesto de frente al proceso electoral, Paulina, y en efecto, por ejemplo, las declaraciones del consejero Verde Soto, Luis Verde Soto, del Consejo Nacional Electoral, van en ese rumbo, ¿no? Es decir, la pandemia amenaza a las elecciones. Y él advierte, va a haber un alto nivel de ausentismo en las elecciones de febrero, que son elecciones generales. Y entonces, están metiéndole mano al proceso electoral. Y si sumas a eso, las declaraciones del Contralor y su tema de las auditorías, y si sumas a eso las declaraciones de la ministra de Gobierno, la ministra Romo, violentando todo, porque, Paulina, tú lo sabes muchísimo mejor que yo, la obligatoriedad del voto está consagrada en la Constitución de la República. Es el artículo 11 de la Constitución de la República, numeral 1, que dice que el voto es obligatorio. Y no puede una funcionaria de Estado, por muy alto que sea su nivel, decirnos ahora que el voto no es obligatorio. Porque en la práctica nos está diciendo eso, ¿no? No vamos a pedir el certificado, su papeleta de votación, no le vamos a poner una multa, y entre la advertencia de que el ausentismo va a ser muy alto, y otro personaje que está promocionando el ausentismo, estamos empezando a construirle unas trampas terribles al proceso electoral de febrero, más las posiciones del Contralor. ¿Te parece que ese escenario que estoy planteando es un escenario real, que se nos está aventando a los ecuatorianos, amenazando a la democracia representativa, que es la única democracia que tenemos? Sí, no deja de ser paradójico que justamente el gobierno y los poderes, desde hace tres años o más reciente algunos de ellos, han hablado fundamentalmente de la necesidad de la recuperación y fortalecimiento de la democracia, advirtiendo que había una desinstitucionalización en la anterior, no deja de llamar la atención que las reformas que han hecho, además porque han hecho varias durante este periodo, ahora mismo no luzcan suficientes para ellos, o no luzcan como el resguardo necesario. De algún modo nos están implícitamente diciendo no hicimos lo que dijimos que habíamos hecho, es decir, no generamos las condiciones de fortalecimiento de la democracia y de reinstitucionalización del país, y además de esto que no vayó hace un momento, te están diciendo seis meses antes que no están en las condiciones o que no van a dar las condiciones para que votar sea seguro en febrero. Y te están anticipando este alto ausentismo, que es una variable que en Ecuador además hay que reconocer que durante todos los últimos años ha ido más bien en crecimiento, la participación de los ecuatorianos en los procesos electorales ha ido en crecimiento. Y además el consejero Verde Soto, como tú bien señalas, anticipa que las autoridades electas en febrero podrían tener baja legitimidad y que podríamos estar acercándonos al mayor fracaso de los últimos 100 años. Y no lo está diciendo un observador, no lo está diciendo un extranjero, lo está diciendo el encargado de organizar las elecciones. Esto tiene que llamarnos la atención y tiene que preocuparnos porque son justamente las autoridades encargadas, vaya bien. Y digo, no deja de ser, aquí va la segunda paradoja, que justamente cuando Ecuador está afrontando una crisis, la sanitaria que es transversal, la económica, la institucional, porque además hemos detectado en los últimos tres años una baja constante de confianza en las instituciones. Si no es este el momento cuando más necesita Ecuador elecciones, yo no sé cuándo. Por eso es una doble paradoja. Y da mala atención que varias fuerzas políticas, que 19 binomios, y no se advierta, no se hable, no se comente esto. No haya siquiera una preocupación de por qué están distintos poderes, como tú bien has dicho, contra el Consejo Nacional Electoral y Ejecutivo, hablando en estos términos del proceso electoral de 2020. Da la sensación, Paulina, que a pesar de esas manipulaciones, yo lo puedo decir así, y déjame decirlo así, que se han venido practicando en estos últimos meses, tenían, la ley dice, la ley electoral dice que hasta un año antes de las convocatorias de elecciones que son en febrero, puedes hacer reformas. En el último año, anterior a las elecciones, ya no puedes hacer ningún tipo de reformas al sistema electoral, porque violentas al propio sistema electoral, el CNE, ahora tiene atribuciones enormes, porque ya estamos metidos en el proceso electoral. Han hecho todas las reformas, y da la sensación que, a pesar de las manipulaciones, algunas de ellas grotescas, no se sienten seguros. No fueron suficientes las reformas que hemos hecho, no nos alcanza para diseñar una manipulación que vaya a funcionar. Y entonces están, me da la sensación, dedicados a torpear al proceso electoral mismo. Sí, por eso señalaba yo que no deja de ser paradójico, porque han estado todos los poderes, y han coincidido, y han coincidido con varios sectores, además de la sociedad civil, en esta necesidad de reforma al código a la democracia, en esta necesidad de renovación de los consejeros en el electoral. Y si todos ellos han estado de frente y en el contenido de todas estas reformas, y en la organización, y en la aprobación de presupuestos y demás, ¿por qué ponen en duda sus propias acciones? La pregunta es, ¿culpa de quién es ahora? Porque si normalmente se atribuye al régimen anterior, eso es un juicio en todos los países, siempre, digamos, el que estuvo antes es el responsable, el que estuvo antes lo dejó o no lo dejó. Pero después de tres años de gobierno y de toda esta presencia de estos actores, tanto de los poderes como de la sociedad civil, insisto, ¿por qué no les alcanza? ¿Hay culpa de quién es ahora? De que este proceso electoral sea descrito como el posible mayor fracaso de los últimos años. Ahora, también pasó, Paulina, que no hace muchos meses, hace relativamente poco, el Consejo Nacional Electoral ya insinuó al Contralor que se esté quieto, que ya no intervenga, que no se meta en funciones que no son atribuciones de él, porque el Consejo Nacional Electoral también está en capacidad de destituir a funcionarios del Estado ecuatoriano que se quieran meter en el proceso electoral. No es atribución del Contralor meterse en el proceso electoral, pero lo sigue haciendo y no se ha llegado a las destituciones, a pesar de las flagrantes intervenciones de funcionarios en funciones electorales que no les corresponden. ¿Por qué no se llega a la destitución? Bueno, lo que hemos estado viviendo es una pulsada constante entre nuestros distintos poderes y dentro de los poderes, porque al interior del Consejo Nacional Electoral es evidente la tensión que existe entre consejeros y consejeros. Esto no solamente ahora, lo vivimos ya para las elecciones seccionales. Recordemos que en ese momento había tensión respecto al modo en el que se iba a contabilizar los votos para la elección de los consejeros, para el Consejo de Participación Ciudadana. Esto ya lo vivimos. Yo recuerdo una entrevista que además me parece que es una entrevista muy, que es una entrevista emblemática, digamos, cuando en un noticiero, en ese momento, se lo entrevistaba al vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, al consejero Pita, y el periodista de Coavisa le decía es posible entonces que estemos abocados a un gran fracaso, a un gran fraude electoral por el estado del sistema y el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral no lo niega, no le dice no, esto no va a suceder, estamos con el proceso bien. Dice, sí, hay varias irregularidades y continúa hablando del proceso electoral. Es decir, esto ya lo vivimos antes. Entonces, hay una tensión interna en la que se va turnando la pulsada de pesos, contrapesos y vocerías al interior del Consejo Nacional Electoral. Hay una tensión entre el TCE y el CNE, refiero al Tribunal Contencioso Electoral, en la que hay pronunciamientos también cruzados. Luego, esto que tú bien mencionas, entre el contralor que ponen por momentos en jaque al Consejo Nacional Electoral el Consejo Nacional Electoral se levanta y quiere devolverle la jugada. Hay un momento de pausa y se alternan. Ahora, lo más reciente lo del Ejecutivo. Y en esta misma semana, el contralor en una entrevista en radio habla de gravísimas fallas halladas en el sistema en las últimas elecciones seccionales. El periodista le dice, ¿usted cree que vamos a llegar a las elecciones en febrero? Y el contralor dice, no deberíamos. Es decir, estas vocerías que no son casuales, estas advertencias que no son casuales, la pregunta ahora que me queda a mí también es, ¿dónde está la autoridad máxima del proceso electoral? Si el contralor, que es una autoridad que en este momento no está en estricto rigor vinculada con el proceso electoral, dice que no deberíamos ir a elecciones en febrero, la pregunta que nos queda es, ¿cuál es la voz que regula, cuál es la voz que está en este momento al mando del proceso electoral? En teoría, debería ser el Consejo Nacional Electoral, ¿no? Sí, debería ser en estricto rigor los cuatro consejeros, debería estar a la cabeza la presidenta del Consejo Nacional Electoral, porque cuando está ya el proceso en marcha, que es lo que sucede en Ecuador, el resto de poderes y de instancias tienen que estar a esta voz, tienen que estar en atención a esta voz que es la que está regulando ya la convocatoria del proceso electoral. Esto ahora mismo no sucede y por el contrario, hay el resto de voces contrariando el proceso, contrariando esta autoridad y esta legitimidad de la voz rectora de las elecciones. Sí, parece que la presidenta Diana Atamain, digo, no logra un discurso claro, más nítido, no es como la sensación que yo tengo es que su posición es muy errática, ¿no? La del Consejo Nacional Electoral en su conjunto, creo que nos ha quedado de algún modo en evidencia que en la medida en que hay disputas políticas, disputas de la representación de cada uno de los consejeros, esto sucede siempre, esto no sucede solamente en Ecuador. el tema es cómo estas disputas quedan en evidencia y quedan a la luz mostrando esta fragilidad, mostrando esta fragilidad para que haya un consejero hablando en nombre de dos. Normalmente sucede que el consejero Verde Soto dice, el consejero Pita y yo. La consejera Atamain habla por la consejera Atamain, pero no hay una voz del Consejo Nacional Electoral y esto es lo que la vuelve vulnerable a las voces del resto de poderes ejecutivo, controlor y también los editoriales y las columnas que se han visto a propósito de esto también advirtiendo de la baja participación que advierten que habrá que no necesariamente tiene por qué ser así. Primero, por lo que he dicho, porque Ecuador ha ido creciendo en su participación. Segundo, porque las organizaciones políticas que tienen un voto más orgánico, un voto duro, seguramente van a ser las más interesadas en promover que la ciudadanía concurra a votar. Y tercero, porque dar por sentado esos seis meses antes, da cuenta más bien de un desincentivo exprofeso. Es más que nunca, siempre, responsabilidad de los poderes, incentivar la participación, siempre. Ahora, más que nunca, pero el mensaje tiene que ser, vamos a cuidar tu vida y vamos a cuidar las condiciones en las que vas a concurrir a votar. No dejes de hacerlo. Lo que pasa es que me parece, Paulina, y ya te voy a preguntar si estás haciendo, tú tienes distintas técnicas para ir impulsando lo que está sintiendo la ciudadanía, puedes hacer encuestas, puedes hacer lo que se llama Focus Group, un montón de técnicas tienes. Y ya te quisiera, ya te voy a preguntar qué vas palpando tú, ¿no? Porque nos toca defender esa democracia. Desde la ciudadanía hay que defender a la democracia. Pero mira el modelo de Estados Unidos, modelo de democracia también, pero ahí no es obligatorio el voto. Y hoy tienen un presidente que si tú te guías por lo que están diciendo las encuestas, te guías por lo que están diciendo las columnas de opinión de los medios de Estados Unidos, hay muy poco respeto sobre todo por el tratamiento de la pandemia también allá en Estados Unidos a lo que dice el presidente de los Estados Unidos, el señor Trump. Ya se acercan las elecciones en Estados Unidos y ya tienen los demócratas un candidato del señor Biden y el problema lo están advirtiendo algunos analistas, lo he leído por ejemplo en el New York Times, el problema es que los demócratas van menos a las urnas que los republicanos y esto puede salvar a Donald Trump a pesar de la irritación que produce por todas sus actuaciones, por ese machismo desembozado, por esa ese desprecio a la vida porque él dice bueno, se tienen que morir los que se tengan que morir, pues lo dijo Macri también en la Argentina y quiénes se van a morir, los ancianos, los más pobres, los más vulnerables, pero a pesar de eso cuando lleguen las elecciones y si hay mucho ausentismo y promueves el ausentismo, lo que estás haciendo es defendiendo esa institucionalidad pobre, muy pobre, que hoy tomo el ejemplo de Estados Unidos porque en muchos casos nos gusta nos gusta ver a los Estados Unidos y hoy es un espejo en el que yo no me quiero ver porque si hay ausentismo muy alto no vamos a lograr cambiar nada. Sí, y yo creo que el mensaje además en este momento cierto es que podemos y estaría bien que Ecuador tenga el debate respecto al voto facultativo, yo creo que no hay que esquivar ese debate, yo creo que es necesario tenerlo, pero en este momento no es eso lo que está en cuestión, no estamos preguntándonos si es que tiene que ser o no, si Ecuador está listo o no, si la democracia está suficientemente robusta para eso o no, el problema es que se hable, se deslice, se sugiera eso a seis meses de las elecciones bajo pretexto de la, digo, aquí sí pretexto, bajo pretexto de la pandemia. El asunto es que además hay un mensaje que bordea el dejar a la política en segundo plan. Para el resto de las actividades hay que aunar todos los esfuerzos y hay que desconfinar. Pero para la política entonces allí sí no. Y ese mensaje es peligroso y es riesgoso porque en un país que en este momento tiene a las distintas instancias relativas o cercanas o ejes de la política afectadas esto es complejo. Por un lado tienes un octubre en el que las movilizaciones fueron castigadas como fueron castigadas con detenciones, con muertos, con heridos, es decir, hay una, hubo una negación al derecho a la movilización. Deliberados disparos a los ojos de los manifestantes. tuviste ataque a áreas de apoyo humanitario. Los movilizados desde el día dos, tres, fueron tratados ya como saqueadores y conspiradores y golpistas. Después de pasado octubre, durante el periodo de la cuarentena, este proceso dialógico fue cercado, digamos, al hogar, es el único lugar en el que podrías generar este diálogo y las únicas voces que se reproducen en esos días son las voces oficiales. Y esto está bien porque tiene que haber una autoridad. El tema es que si la autoridad además, el mensaje que te está dando es el de obediencia, castigo, obediencia, es culpa de los que no acatan, allí también hay una negación de la política y una negación de la posibilidad que tienes y de la necesidad que tienes como sociedad de pensar la crisis sanitaria y de pensar cómo te cuidas. Si te hablan de obediencia, para mí, ahí hay una negación de esta posibilidad de procesamiento. Y este tercero que viene también ahora, evidente, es que cuando también el proceso electoral está tratado de este modo. si hay una negación constante de la política, el escenario es aún más complejo que solamente decir acércate o no acércate a la urna. Y voy a añadir uno más que es este marco con el que se está hablando de la corrupción en Ecuador. La corrupción, evidentemente, hay casos, ha habido casos en el régimen anterior, en el régimen actual. El tema es cómo se procesa esto. Si hay una espectacularización en el tratamiento de la corrupción, si el modo es allanar, 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 lo que estás dando, el tema, el mensaje que estás dando es la clase política está toda sucia y a la clase toda la clase política hay que allanarla y con esto se resuelve. No hay un proceso legal, no hay un proceso, no hay un debido proceso, no lo hablamos, no lo seguimos, simplemente se allana y se pasa al siguiente acto, se allana, se transmite y vamos al siguiente acto. Todas estas son señales de un modo en el que podría generarse una asfixia de la política. Y además, perdóname la digresión, pero es solo separarse un ratito, pero si es oportuna, creo yo, porque si hablamos de octubre y el régimen o este gobierno la calificó de intento de rebelión o de rebelión penado por la ley y dices que solo tres son los responsables de la rebelión, Virgilio Hernández, Paola Pavón y González, que se me escapa ahorita el nombre, Cristian González, los tres, los únicos responsables de esa rebelión penada, creo que hasta con ocho años de cárcel y que este jueves reciente se vuelve a ratificar y se llama a juicio a estos tres responsables de la supuesta rebelión. O sea, está clarísimo todo lo que están manipulando para crear esta sensación la política no sirve, la política es un asco, es pura corrupción, entonces el proceso electoral tampoco va a servir y están creando todo este ambiente que a mí me parece, y te hago esa pregunta, nos estamos acercando al escenario como boliviano, Paulina. Yo creo que hay varias señales que dan cuenta de esta intención a priori de enraresar el proceso electoral y en ese sentido sí podemos hablar de un riesgo de bolivianización porque lo que sucedió en Bolivia con los resultados apretados, sí, absolutamente apretados, pero creo que todas las auditorías han dado cuenta de que se buscó anteponer con mucha urgencia un relato de supuesto fraude para todo lo que se desencadenó inmediatamente después. Se puso el relato del fraude por delante y ya cuando se puso el relato del fraude por delante lo que vino ya fue absolutamente violento y lo que vive en este momento Bolivia es un gobierno que no es un gobierno legítimo que sigue postergando además su momento transitorio que sigue dilatando las fechas de convocatoria a las elecciones allá está pasando algo similar porque al mismo tiempo que se cierra porque se cerró unilateralmente el ciclo de clases se dijo que el año escolar se terminaba ya mientras tanto hay actividades comerciales que empieza ya a abrirse o a desconfinarse y la fecha de las elecciones ha sido puesta en cuestión y postergada y cada vez que hay además una movilización para reclamar respecto a esto y respecto a las condiciones también hay varios escándalos respecto a compra de respiradores y en fin hay mano dura y ha habido mucha violencia también muertos y detenidos no esclarecidos en ese sentido creo que hay un riesgo latente que nos está en la región advirtiendo de que puede pasar si no cuidamos la necesidad de votar por quien se quiera esto los binomios que haya que gane quien gane pero si me parece que estamos en un momento en el que buena parte de cuidarnos porque la necesidad de cuidarnos es más inminente que nunca cuidarnos en la crisis cuidarnos en la pandemia cuidarnos y reconciliarnos mutuamente en esto del desconfinamiento o sea desconfinarnos reconciliándonos voy a usar esta frase haciéndonos de abuenas que no haya miedo de encontrarnos en las veredas cuidándonos pero vamos cerca buena parte de este modo de cuidarnos es que nos nos encontremos y nos reconciliemos en el voto por quien quiera que decidamos votar y que tengamos hasta apasionadas discusiones de por quien vamos a votar que las tengamos que las tengamos con ganas que las tengamos con fuerza pero que nos reconciliemos y nos encontremos en el voto es fundamental si queremos que Ecuador el próximo año mire con más con más esperanza con más alegría con mejor sostén todo lo que se nos viene para enfrentar la pospandemia y te voy a pasar un dato anecdótico probablemente ya que hablamos de Bolivia la relación que el consejero Verde Soto tiene con Bolivia conoce mucho la realidad boliviana Luis Verde Soto es anecdótico pero a veces las anécdotas también sirven para intentar entender todos los contextos en los que estamos desarrollando nuestras actividades me queda no, no es que me queda digo en esta parte no más indagar si es que estás pulsando lo que va sintiendo la ciudadanía si has podido hacer algún focus group de ver qué respuesta podemos esperar de los ciudadanos las ciudadanas en octubre hubo un cansancio y hubo una manifestación enorme porque claro ahí se nos dijo se va a acabar el subsidio de la gasolina entre otras cosas pero la gente pudo salir porque además no teníamos la pandemia y tú lo has señalado la represión fue brutal hoy en medio de la pandemia ¿qué le queda a la gente? ¿cómo expresar su hartazgo su malestar ¿cómo defender esa democracia? Sí ahora mismo en la crisis las mediciones que hemos podido hacer en perfiles de opinión son mediciones más acotadas las condiciones de contacto nosotros trabajamos siempre en hogares son complejas pero uno puede hacer la lectura del ciclo de estos tres años y encontrar signos que marcan fuertemente este momento ¿no? es que un primero de que crecientemente o sostenidamente de distanciamiento con con el gobierno nacional con la palabra del presidente si es que las cifras de confianza de credibilidad son inferiores al 10% y si tienes cifras de alrededor de estos términos también en aprobación a la gestión y si de hecho la gran mayoría de binomios lo que busca ahora es distanciarse y decir yo no estuve yo no fui salvo tres digamos que son cercanos al oficialismo es síntoma de que el contraste o el matiz uno de los contrastes fundamentales que vamos a tener en elecciones es de distanciarse lo más posible de lo que ha hecho este gobierno es el así así no creo que en eso hay bastante hay bastante consenso dos esta preocupación por el horizonte del país es decir cuando igual menos del 10% cree que el país va por el camino correcto te marca otro matiz fundamental y la cuestión es cómo estos 18 19 o el número de binomios que quede va a ser capaz de proyectarle al elector y al ciudadano si no estamos en buen camino cuál es ese camino y cómo hacemos para ir en buen camino lo tercero tiene que ver con una con un malestar y una y una desazón que se ha ido acumulando y que ya en octubre hizo ebullición en octubre hay un acumulado las las movilizaciones históricas como la que se vivió en Ecuador en octubre no se planifican entre tres ni en una semana eso es eso es una cosa que se va sumando y eso fue diverso eso fue enorme y eso sucedió a nivel nacional y este malestar que en este momento no termina de tener una forma cierta y una inclinación cierta todavía y que está en disputa vamos a decirlo así en términos electorales no solamente que recibió un 883 recargado que quiero decir 883 era el decreto que tomaba las medidas que provocó la ebullición en octubre este regresó recargado porque las medidas a la larga terminaron tomándose meses después sino que regresó recargado pandemia de por medio es decir en un momento de mayor vulnerabilidad que ha vivido Ecuador en un momento en el que todavía no se terminaba de contar los muertos especialmente en Guayaquil y de levantarlos de las calles y de las casas esto volvió entonces el mensaje y el malestar solamente ha ido acumulándose aún más y este malestar creo que es el que es en términos de eje de disputa el que todavía hay que terminar de entender y coloco el tercer elemento acá simplemente como como algo que tiene que ver con la con la ética de quienes trabajamos en investigación de opinión pública creo que tenemos una responsabilidad muy grande del modo con el modo en el que hacemos investigación ahora porque no va a ser solamente el levantamiento del dato de por quién se va a votar tenemos una responsabilidad con la memoria y una responsabilidad con el país de que lo que levantemos signifique una reconstrucción de esto que nos pasó una reconstrucción de esto que no hemos podido decir que no hemos podido procesar porque en muchos casos ni siquiera lo hemos podido hablar a los a los cuerpos nuestros y al cuerpo social que es Ecuador le pasó mucho le pasó mucho en estos años y le pasó mucho cinco o seis meses y los levantamientos tienen que ser atentos con eso para pensar elecciones para pensar campañas para pensar estrategias para imaginar escenarios esto tiene que estar muy presente más que el quien sube y baja en intención de voto si yo comparto muchísimo lo que estás diciendo y por eso no nos anima no tiene esta espectacularidad de esta conversación contigo que nos digas que van diciendo tus encuestas quién va ganando quién va primero quién va último además porque sé que todavía los datos que probablemente manejas son son muy primarios y sería como irresponsable querer indagar sobre esa cuestión a mí me sigue importando por ejemplo las jugaditas las jugarretas que se van haciendo ¿no? 18 binomios si no son más el oficialismo en medio de este dato que sí es revelador y que lo vamos pulsando día a día la falta de credibilidad que tiene el presidente de la república en medio de todo esto se dedican a ciertas jugadas ¿no? ya tienen un binomio oficial el de alianza país no es la alianza país de otros años es otra alianza país y hoy lanzan otro binomio el de Juan Fernando Velasco el ministro de cultura ¿qué están buscando? ¿qué qué jugada preparan con eso? ¿qué lectura haces tú? ¿sacan esa carta para ver qué hago? ¿qué juego con esa carta? ¿qué planean con eso? Bueno uno podría anticipar ahí a tres binomios cercanos o que han sido y son parte del gobierno me refiero al de Gustavo Larrea al de Fernando Velasco y al de Jimena Peña en el caso del primero creo que Gustavo Larrea patina más a distanciarse sin decirlo y probablemente ahí va a estar el riesgo mayor de su candidatura porque no hemos escuchado de frente que haya cuestionado a la presidencia de Moreno o el quehacer o la gestión de este gobierno siempre se ha referido como su buen amigo yo al menos hasta ahora no he escuchado un distanciamiento frontal como se requiere en campaña los otros dos binomios creo que lo que buscan es mantener a la organización política a las organizaciones políticas con vida para poder tener una presencia en el legislativo van a tener la posibilidad de contar con el aparato quiero decir que siempre esto no es ahora siempre alguien que está desde el gobierno en campaña electoral cuenta con la ventaja del aparato en cualquier país esto sucede así van a tener la ventaja del aparato y de la presencia en territorio buscando tener cuadros en el legislativo para lo que venga después para lo que venga después tomando en cuenta que está en cuestión no la continuidad de un candidato del gobierno frontalmente o la reelección del presidente Moreno pero si está en cuestión la continuidad del que podemos llamar el bloque de poder es decir el bloque que ha estado gobernando con el presidente actual y que tiene la necesidad y que tiene seguramente la ambición de continuar en el ejercicio hacia 2021 la confluencia de estos actores y de estos binomios y de estos candidatos para la asamblea nacional son los que podrían de mejor forma blindar el ejercicio de esta continuidad y también asegurarse que las condiciones de fiscalización que puedan venir en el próximo periodo de gobierno tengan un contrapeso esto porque la fiscalización es con natural a un proceso siguiente siempre siempre las fuerzas que entran vienen a fiscalizar lo hecho por el anterior y estas fuerzas buscan asegurar el contrapeso para equilibrar digamos entre comillas a la fuerza que podría entrar sobre todo si es que es del otro extremo o si es la oposición la que llegara a gobernar más aún cuando insisto un gobierno que está tan desacreditado en términos de aprobación a la gestión y de credibilidad para cualquier actor que gobierne en el próximo periodo va a ser rentable el desmarcarse y decir esto que que tú veías tan desgastado yo lo estoy cuestionando también y lo estoy juzgando además pero dices algunos partidos y movimientos están en esta movida electoral de cara al 2021 para mantener la vida para salvar al movimiento o al partido ¿está pasando lo mismo a los socialcristianos? Mira en el caso del partido socialcristiano la salida de Jaime Nebot fue un momento importante en términos de hasta donde había llegado cuál había sido el techo de esta construcción que había gestado Jaime Nebot a lo largo de su presencia en la alcaldía de Guayaquil él siempre había jugado con dos tiempos en su discurso siempre había dicho Guayaquil primero cuando se afincaba mucho en Guayaquil y luego decía Guayaquil por la patria en sus salidas nacionales y a partir de las elecciones seccionales recordemos que además arrancó un intento de acumulación en otros territorios recordemos que hubo la creación de un frente con varios actores que luego se distanciaron la necesidad de hacer esta gran plataforma la salida de Jaime Nebot de la alcaldía de Guayaquil asegurando la continuidad con Cintia Viteri era también el momento de decir vamos a mostrarle a Ecuador lo que el llamado modelo exitoso puede ser a nivel nacional se buscó imprimir con esta señal a otras alcaldías electas pero llegó el techo digamos llega el techo cuando Jaime Nebot decide no ir lo que viene de acá en más es una es una interrogante la del partido social cristiano porque hay el lanzamiento de una de una candidatura como la de Cristina Reyes que siendo un cuadro de las canteras del partido social cristiano siendo un cuadro interesante es una mujer joven además una de las dos únicas mujeres dentro de estos 19 binomios sin embargo el lanzamiento no es el lanzamiento que uno podría haber imaginado para el partido social cristiano es un lanzamiento más bien austero sin mucha expectativa no con el acompañamiento de Jaime Nebot no porque haya distancia sino porque su voz no ha sido tan fuerte para este lanzamiento parece un detalle menor pero Jaime en el tele en la página principal de twitter de Jaime Nebot no hay un solo tweet hasta ahora sobre la candidatura de Cristina Reyes él sigue hablando de lo que la fundación hace en medio de la crisis sanitaria hay un video hay un pequeño comunicado de firma de Jaime Nebot en la que dice tres cosas importantes la primera habla de que es una mujer joven y que se va a preocupar de todos de varios más allá de las ideologías y eso le da una experiencia Cristina la bendice en su camino y además dice que tiene que haber apertura subraya cuando habla de diálogos dice que será Cristina Reyes la responsable de estas alianzas de estos diálogos me parece que las premisas que quedan sentadas son dos queda sentada la necesidad y la intención de que haya alianza y diálogo y queda sentado que también esos diálogos y esa ampliación va a venir de la voz de la mano y bajo la responsabilidad de Cristina Reyes leas entre paréntesis no suya es decir no será Jaime Nebot el que opere y articule estas ampliaciones diálogos y negociaciones esto no significa solamente que le quiera dar autonomía y fuerza a Cristina Reyes significa también de algún modo decir que él no se va a ser responsable de aquello entonces me parece que todavía está la interrogante para nosotros que se solventará muy pronto de cómo llega a estas elecciones del Partido Social Cristiano con el binomio que tiene ahora en alianza en diálogo con alguien más Cristina Reyes ha mencionado ya tiene en su página un pequeño cortito de una entrevista en la que dice que sí que está la intención de hablar con Guillermo Lazo cuestiona de algún modo los triunfalismos a priori de otras tiendas y dice yo soy la responsable ahora mismo de estos diálogos es decir no niega que haya esta intención de eso dependerá con qué fuerza llegue el Partido Social Cristiano para tener un bloque robusto en la Asamblea Nacional que le permita no solamente seguir con vida sino sobre todo seguir incidiendo políticamente como lo ha hecho porque no vamos a negar el peso que ha tenido durante todo este trayecto Jaime Nebot y su bloque en efectos de gobernabilidad en los distintos momentos de gobierno del anterior y del actual ahora creo ha sido un movimiento que le dio muchísimos respaldos al gobierno de Moreno en el escenario legislativo en la aprobación de nuevas leyes en la aprobación de determinados modelos pero claro ya se acerca el proceso electoral y hay que empezar a distanciarse ¿ves posible ciertamente una alianza de Creo con el Partido Social Cristiano? Sí en el caso de Creo yo creo que yo pienso que es importante hay que usar la cabeza para otros verbos en el caso de Creo yo pienso que para muchos ha quedado en evidencia este pacto de gobernabilidad porque incluso así se llamó ellos firmaron un pacto de gobernabilidad ha quedado en evidencia también que de algún modo ha sido su plan de gobierno el que se ha implementado durante este periodo y en ese sentido hay una importante cuestión para Creo de distanciarse como hemos dicho quieren todos del gobierno actual ahí tiene probablemente uno de sus principales retos y riesgos ahora esta posibilidad está latente lo hablan en las filas de Creo lo hablan en las filas de Partido Social Cristiano el tema es que si es que esto le hace sentido o no al votante de estas tiendas políticas y seguramente eso será lo que determine porque con certeza deben estar en estos momentos haciendo ensayos de votación para saber si esto es verosímil y es sensato para el elector porque no solamente uno puede a priori leer que hay coincidencias en el espectro de sus planes de gobierno y en sus modos de decir pero puede ser que para el elector fuerte para esa base fuerte por ejemplo del Partido Social Cristiano en Guayas no haga sentido que además de que no esté en el voto esté Guillermo Lazo ocupando de algún modo una suerte de reemplazo ocupando el lugar que ellos habrían deseado que ocupe Jaime en el voto luego tampoco es que se suman estos votos esto no sucede las sinergias son mucho más complejas que eso en términos electorales ellos pueden a priori querer evitar la fragmentación y esto favorecer a las dos fuerzas pero electoralmente hay otros varios matices lo que está claro es que corren tiempos en los que la derecha quiere incluso que Jaime Nebot y Guillermo Lazo se se reconcilien corren esos tiempos deben estar haciendo las mediciones y lo sabremos prontito realmente lo que sí tienen por ejemplo al menos discursivamente diferencias a Guillermo Lazo uno no escucha cuestionar al Fondo Monetario Internacional por ejemplo Jaime Nebot tuvo durante el último tramo giros en sus discursos y dijo que el Fondo Monetario Internacional nunca había sido un buen médico ahí hay una diferencia entre lo que los dos líderes de movimientos políticos han dicho y dicen en este momento del país y de la economía ¿Qué dices para ir cerrando un poco esta cuestión del proceso electoral aunque hay muchísimos más temas de la joven candidatura de Andrés Arauz es el candidato más joven en una conversación que en el fondo lamentaba que Sonnen Holsner se haya retirado porque quizá con él se podía a pesar de las quizá ser antípodas oposiciones antagónicas mandar mensajes de otro estilo político debido a su juventud más frescura menos crispación pero bueno Andrés Arauz se quedó en ese sentido un poco solo no tiene esa contraparte qué opinas tú del perfil de Andrés Arauz como candidato que toma la aposta de lo que podríamos seguir llamando la revolución ciudadana bueno algunos apuntes ser joven no es sinónimo de frescura o de nuevas ideas hay varios cuadros en Ecuador y en el mundo que con 30 años tienen posiciones por ejemplo en términos de equidad de género del siglo pasado así que creo que no es sinónimo dos en lo que sí se ha quedado solo Andrés Arauz en todo este abanico de binomios es que ahora mismo es el único binomio de izquierda es el único que se puede reconocer con posiciones de izquierda y esto hay que saber leerlo que es lo interesante de la candidatura de Andrés Arauz en el marco de la revolución ciudadana o de UNES que esta que es una identidad política logró encontrar a un actor que significa en doble juego o en doble ritmo una renovación desde adentro porque es un cuadro joven es un cuadro que no es de los que hemos visto siempre en primera línea y en primera fila dentro de la revolución ciudadana que además gobernó durante muchos años pero que sin embargo sí fue parte y sí ocupó cargos dentro de este gobierno y que ha estado sobre todo en los últimos años trabajando pensando reflexionando mucho lo que es la revolución ciudadana y lo que es esta esta izquierda o como se ven para el futuro en Ecuador es además interesante que ellos hayan encontrado un cuadro que a priori supere lo que normalmente le pasa a la revolución ciudadana que le pasa que hay sectores del país sectores de la oposición a ellos que decir correísmo decir correísta es mala palabra y es estigma a priori e inmediatamente surgen una serie de cuestionamientos y escándalos y juicios inventantes de Andrés Arauz hasta ahora no han podido no han dicho nada y eso no deja de ser una avanzada en el tablero me parece que ahí hay un hay un acierto cuáles son los límites que podría tener Andrés Arauz los límites que podría tener son que justamente por ser de las entrañas de y por haber arrancado en binomio con Rafael Correa el líder natural de esta identidad las posibilidades de ampliación le sean esquivas porque se replique el mismo discurso se replique incluso el mismo imaginario imaginario quiero decir con un joven con un éxito académico temprano que ha ido creciendo en base al mérito y que habla tiene el discurso de resistencia al neoliberalismo y usa algunas formas que ya hemos escuchado en Rafael Correa pero que además en términos de operación política no pueda no quiera acercarse a otros sectores más allá de los que naturalmente trabajan con la revolución ciudadana ahí puede haber un riesgo y un límite digamos que el voto duro se asegura y se afinca me parece muy difícil que ese voto duro no se sienta conforme con este binomio más adelante puede ser que no esté Correa pero este voto duro se siente seguramente se va a sentir conforme es suficiente podríamos pensar en que con este voto duro logren asegurar un paso a la segunda vuelta y logren además conseguir suficientes apoyos como para superar la segunda recordemos que 2017 estando con el ejercicio en el ejercicio del poder teniendo digamos el aparato ganan con las justas ahora están en el otro extremo es decir yo diría que con todo el aparato en contra y con un clivaje que está ya gestando que está prestándose para varios gestos discursivos es decir somos todos contra Correa lo ha dicho lo dijo en su momento Sonen Horsner lo dijo en su momento Álvaro Novoa lo dicen varios actores si ese es el clivaje y si es que este binomio afinca aún más un binomio fuertemente correísta la pregunta es correísta y que más y ese es el reto que tiene Andrés Arauz la revolución ciudadana en general las filas de la asamblea de los candidatos a la asamblea UNES para contarle a la gente primero a los actores ampliación y a los electores decirle si somos un binomio de izquierda pero también somos capaces de ampliarnos y hablarte en términos de centro y otra cosa no solamente ya lo hicimos y ya cuestionamos a este gobierno sino ¿qué más podemos hacer? ¿cómo te sacamos del malestar en 2021? Estas son preguntas y son me parece a mí los retos que tiene este candidato Andrés Arauz una apostilla te hago porque dijiste se ganó con las justas en 2017 a la luz de la historia en realidad se perdió no se ganó pequeña apostilla ¿no? digo electoralmente se ganó pero políticamente se perdió y en cuanto a lo de Andrés si es bueno te veo que haces caras no estaría de acuerdo con lo que digo de esto de que políticamente se perdió en 2017 se ganó electoralmente estoy de acuerdo contigo estoy de acuerdo contigo que para la revolución ciudadana tiene que ser visto como una derrota estoy de acuerdo contigo una derrota ¿no? dicen que el Dante Aguilieri te asigna el último círculo del infierno a los traidores en la posibilidad de las alianzas y todavía en el terreno de Andrés Araujo y la representación de UNES para ser más rigurosos Pablo Dávalos economista que ha salido un poco de la escena política lo vimos en primera línea de la escena política en cambio en octubre en la famosa mesa de octubre 13 por ahí cuando se sientan a negociar básicamente el sector indígena con el gobierno hay penosas actuaciones simbólicas en esa en esta mesa terribles terribles actuaciones simbólicas las que hubo ahí en esa mesa penosísimas se me está escapando el nombre por eso no avanzo un poco más el joven político que le gustan tanto los toros roldán 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 el secretario roldán el secretario roldán le pretende dar lecciones ahí en ese tenso momento ¿no? a los indígenas los reprende hay como un diálogo del patrón otra vez ¿no? con el peón ¿no? una cosa simbólica horrorosa a mí por lo menos me pareció pero dábalos ahí o el contralor redactando el acuerdo o el contralor redactando el acuerdo y guionida sí a Pablo dábalos diciendo ¿qué haces? ¿por qué te metes tú en esto? eso no fue lo que acordamos y el contralor ahí exigiéndoles en fin muy propio de su estilo ¿no? es que en estos días he vuelto a ver ese video en el que rompe la citación el contralor subrogante Celi rompe la situación en la que le dicen o la notificación en la que le dicen que él también ha sido cesado en sus funciones ¿no? en fin ese video está ahí circulando está en las redes no me lo estoy inventando pero dábalos para concentrarme en ese momento estaba en primera línea de la política asesorando al movimiento indígena y dábalos ha dicho en estos días que él está con Andrés Arauz como economista heterodoxo dábalos se reconoce economista heterodoxo y ve en la figura de Andrés Arauz un economista heterodoxo esto puede enviar señales tanto a UNES o a Revolución Ciudadana de que es posible ampliar las alianzas de que es posible negociar con un sector del movimiento indígena mira claro hay que hacer la distinción de los pronunciamientos que tiene Pablo Dávalos y de los que tienen las dirigencias y digo las dirigencias porque no podemos hablar en este momento tampoco unificadamente de Conaye y peor aún de Pachacútec creo que lo de Pablo Dávalos de saludar a la candidatura de Andrés Arauz es señal de que lo que mencionaba yo hace un momento de que el haber encontrado a Andrés Arauz como candidato permite una ampliación y permite refrescar para que no sean estos cuadros con los que seguramente Pablo Dávalos y otros actores ya tenían distanciamientos acumulados le permita que Pablo Dávalos salude esto yo no recuerdo cuando fue la última vez que Pablo Dávalos saludó algo del correísmo y sin embargo lo hizo en un tema tan delicado como una candidatura así mismo durante la semana Pablo Dávalos menciona la firma el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional tiene tales y tales consecuencias y deja una pregunta flotando y dice ¿qué hacemos? habría que preguntarle a Pablo Dávalos si dentro de su ¿qué hacemos? está la posibilidad de que voten o de que apoyen o de que el vote o que apoye a Andrés Arauz en la medida en que por ahora es la candidatura que vemos que se opone al Fondo Monetario Internacional habrá que ver qué dicen las otras candidaturas pero no puede ser leído como una señal del movimiento indígena necesariamente por las decisiones colectivas y las tensiones colectivas que estas viven lo que vemos ahora mismo es que la Conalle buscó en el principio traducir en sus candidaturas lo que octubre había significado por esto es que las precandidaturas de Leonidas Issa y de Jaime Vargas eran las que primero saltaron escena de hecho fueron las dos figuras que por primera vez a nivel nacional registraron cifras de apoyo en términos de imagen credibilidad e incluso intención de voto cuando hicimos las primeras mediciones post-octubre sin embargo la imposición de parte de Pacha Kutig de la candidatura de Jaco Pérez provocó esta tensión que hasta ahora no termina de resolverse no termina de resolverse porque no obstante que sobre todo Jaime Vargas dice que toda la base de Conalle apoyará a su brazo político sin embargo de ello Leonidas Issa en sus pronunciamientos y además en el comunicado del MIG del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi habla de serias diferencias con Jaco Pérez dice que Pacha Kutig está fraguando alianzas con la derecha y el traspié el enorme traspié que tuvo ese dinomio con el nombramiento de Larisa Marangoni que hace una semana desistió de esta candidatura dan cuenta de que están ellos al interior generando gestando tensiones dentro de la Conalle y más aún en su relación con Pacha Kutig entonces a mí me parece difícil pensar ahora que alguna de las dirigencias del Movimiento Indígena o del MIG pueda tomar una decisión unilateral porque significaría digo de acercamiento con una candidatura de la RC por ejemplo o de UNES porque significaría romper con la organicidad de esta decisión creo que ahí se explica también por qué una semana más tarde Jaco Pérez aún no nos ha dicho quién reemplaza a Larisa Marangoni y cómo cómo sale con esta candidatura toda vez que Pacha Kutig Azuay también ha mostrado su descontento con que deje la prefectura y su descontento con las decisiones que se han tomado en torno a esta candidatura creo que primero van a tener que resolver internamente con AIE MIG Pacha Kutig cómo llegan a la papeleta y lo otro me parece ahora mismo más difícil de imaginar en términos de alianzas de dirigencias y no del brazo político con otra organización pero el brazo político Pacha Kutig con la candidatura de Jaco Pérez desvela claramente una posición de derecha mira yo creo que por los gestos por el discurso de Jaco Pérez incluso por esto que decimos bueno fue un traspié lo de Larisa Marangoni no es un traspié no vamos no es que se entera de cómo piensa Marangoni con los tweets había la intención de tener un perfil así en las filas de tener un binomio así que ampliara hacia el centro coqueteara con la derecha en temas sensibles porque las posiciones que le sacaron que sacó a la luz las redes eran sobre todo de intento de privatización del IES esto es un tema fundamental más ahora más que nunca es un tema fundamental y es la presión de sectores internos por ejemplo la renuncia de quien encabezaba la lista de asambleístas para el ámbito nacional un activista ya sumido él declina su candidatura a propósito del nombramiento de Marangoni entonces estos gestos lo que nos cuentan es que hay una intención de mantener una agenda de defensa del medio ambiente con algunos rasgos pospolíticos por los repertorios por el modo en el que se dice esto y mantener posturas en algunos otros temas más cercanos al centro derecha recordemos que Yacu Pérez no fue precisamente una de las voces activas en octubre recordemos que no cuestionó tampoco por ejemplo el golpe contra Evo Morales no es menor que las dirigencias de MIG y Conaye hablen de alianzas con la derecha es decir no lo están diciendo los actores por fuera lo están diciendo las propias dirigencias y es una candidatura por esto que hay que prestarle atención en la medida en que se comporte como una suerte de bisagra una suerte de bisagra de tomar algunas de las agendas que son importantes como la defensa del medio ambiente tomar agendas también cercanas o agendas del feminismo porque Yacu Pérez se ha manifestado en ese sentido como reivindicación de otras identidades de género despenalización del aborto pero ninguna de estas lo convierte en un actor con posiciones de izquierda frente a temas de economía y esta mixtura es con la que estaría jugando la interrogante está por verse quién completa el binomio y cómo resuelve las tensiones con Peká Swai y con la Conay pero es un momento de alianza indudablemente debería de serlo por lo menos momento de alianza tenemos que ir terminando Paulina no voy a hacer una digresión sino porque no me voy a salir un ratito del tema para volver a él no voy a hacer una inflexión con tu permiso porque te sea amante del fútbol tienes en tus genes el fútbol metido ahí en tu sangre en tu piel eres hija de un famosísimo comentarista deportivo yo lo recuerdo muy bien y lo recuerdo con alegría al ingeniero Enrique Recalde puedo decir de Radio Tarqui ¿no? cuando con Pepe Granizo hacían los relatos deportivos tu padre hacía los comentarios deportivos y yo ya te he dicho alguna vez que yo lo seguí a tu padre porque me parecía una voz yo guayaquileño llegado a Quito y el fútbol expresión de las peores pasiones muchas veces ¿no? El peor racismo se expresaba a través del fútbol la peor homofobia se expresaba a través del fútbol el peor machismo se expresaba a través del fútbol estas taras brutales también ha tenido el fútbol y tu padre era una voz distinta en esos relatos o en esos comentarios y te sé futbolera y hoy el fútbol planetario vive una crisis entre comillas ¿no? la salida de Messi del Barcelona que no se ha concretado todavía hoy domingo parece ser que por allá va la cuestión parece ser que sí va a salir pero a mí me parece una salida un poco penosa que no toma en cuenta todo el contexto el Barça de España no es solo un club de fútbol como ellos mismos lo dicen ahí hay un juego de identidades muy potentes frente al madrilismo frente a Madrid como esa ciudad representante ese modelo la monarquía democrática parlamentaria que tiene España pero todos sabemos quién puso al rey emérito que hoy está prófugo de España lo puso el dictador Franco y ahí hay en juego esta confrontación que por un lado la representa el Barça y por otro el Real Madrid y a mí me parece que Messi está saliendo mal del Barcelona que no sabe salir tiene derecho a irse pero como que no sabe salir del Barcelona como que se quiere victimizar cuando yo lo que he sentido me ha hecho mucho me ha hecho disfrutar mucho del fútbol indudablemente pero creo que no está saliendo bien que no no está actuando maduramente Messi y ya me estoy empezando a convertir en un anti Messi ¿tú qué sientes? bueno algunas cosas primero te agradezco por traer a mi a mi papá esta ventana así como tú dices yo lo seguí a Enrique Recalde bueno yo también lo seguí lo seguí tanto que seguía la radio prendida cuando estaba acá en la casa lo seguí dentro de la radio porque me iba con él a las transmisiones y lo sigo aún porque la cancha para mí es el modo de de estar con él siempre aunque no estemos sentados juntos y también sí también el fútbol sigue siendo pretexto para para homofobias para machismos para racismos creo que quienes amamos tanto el fútbol tenemos que seguir dando esa disputa y nunca ser cómodos ni cómplices y en esa medida también respeto mucho el trabajo de mi papá porque creo que hacía lo que tú dices pero además sobre todo porque a sus setenta y tantos sigue deconstruyéndose y empieza a incluir el todes en sus lenguajes así que por eso por eso lo sigo siempre y Messi claro lo que pasa es que uno puede analizar desde dos modos o desde dos puntos de vista pero estos nunca se descienden está la parte de futbolística en la que Messi es un fenómeno y me ha dado mucha mucha felicidad lo que hace y uno quiere que sea feliz también y creo que es necesario en este momento que dé el paso que tome la decisión y que se vaya a jugar mejor donde crea y sienta que puede jugar mejor pero al mismo tiempo hay una identidad hay un contexto hay una historia en el Barça con la que tiene que ser consecuente y esto es este modo de irse es el que podría marcar la distancia y la diferencia entre el lugar que ocupas en el fútbol porque Maradona nunca supo irse Maradona nunca supo llegar pero Maradona siempre supo decir y creo que eso nos toca a todos es costoso hay riesgos hay responsabilidades pero desde el lugar que tengamos desde el trabajo que hagamos siempre hay que tener presente que hay que decir hay que decir las cosas y para mí por eso está la diferencia entre lo que es un 10 para mí el 10 es Maradona porque siempre ha dicho y sigue diciendo ojalá Messi lo diga que cuando se vaya lo diga esto que acabas de decir es muy potente hay que saber decir bueno citaría la Biblia aunque no sea del todo puede ser muy paradójico del todo universal pero acuérdate que dice y el verbo se hizo carne primero fuimos la palabra primero nos nos explicamos a través de la palabra y hay que saber decir y yo te sigo eso al pie de la letra y me parece muy potente como mujer ¿cómo lo dices? de frente de frente y sabiendo que cuando decimos las las mujeres lo decimos por todas y lo decimos con con todas ayer alguien me decía y me llamaba la decía que le llamaba la atención que yo me muevo en un mundo de hombres es cierto pero me muevo en un mundo de hombres porque tengo a muchas mujeres conmigo y te puedes mover te protege te defienden te cuidan hablo procuro siempre hablar por por todas procuro siempre hablar con con todas y creo que ese es el único modo de estar bien de estar bien en la vida diciendo ¿te parece dijiste hace un poquito eh eh ha habido pronunciamientos sobre el tema de la despenalización del aborto eh a propósito de Jaco Pérez dijiste que se había pronunciado en algún momento pero tengo la impresión de que la sociedad ecuatoriana es todavía muy cerrada alrededor de este tema eh porque hay un equívoco fundamental que y hablas de ese tema automáticamente promocionas el aborto y de eso no se trata es un tema que la sociedad tiene que enfrentarlo y sobre todo las mujeres también tengo mujeres que me rodean en mi vida y me dicen ustedes los hombres se callan en ese tema ese es un territorio de las mujeres pero la sociedad todavía está demasiado cerrada sí y yo creo que buena parte de lo que ha vivido Ecuador y de lo que nos queda por vivir en momentos de crisis de vulnerabilidad en momentos de pandemia lo que ha hecho solamente es extremar las condiciones en las que las mujeres vivimos partos y maternidades y tiene que más que nunca más que nunca pensarse y decirse que el único modo de que lo vivamos de modo que implique salud en el amplio sentido del término es deseado con las condiciones de protección de contención y en libertad no hay no hay otro modo no hay no hay cómo perderse de esto cuando cuando tenemos a niñas adolescentes y también a mujeres adultas teniendo maternidades en condiciones extremas en condiciones no deseadas porque para hablar de la despenalización en aborto porque fue fruto de una violencia no podemos abocarles a más violencia y es un tema que Ecuador no tiene no puede esquivar y que en medio del proceso electoral aunque resulte incómodo para muchos aunque resulte electoralmente inconveniente decirlo es responsabilidad nuestra preguntar y empujar porque se defina porque se diga porque se sepa cómo se va a gobernar porque se sepa cómo se va a usar el Estado y el poder y para mí es una frontera definitiva yo no no concibo que alguien nos gobierne desde sus valores religiosos y que eso esté por encima de la salud de mujeres de niñas que no podemos ser sometidas a más a más violencia no yo no creo que en eso haya negociación por suerte hay generaciones y generaciones que han poblado calles aquí las imágenes de Argentina nos acompañan y hay que estar súper atentos con las votaciones con lo que pasó recién en el código de la salud mirar cómo se comportan esas votaciones antes de que nos hablen de defensa de la mujer antes de que nos hablen de la importancia de la mujer antes de que nos saluden por ser mujeres veamos cómo votan veamos cómo votan y veamos cómo van a gobernar en nuestros temas no nos pueden gobernar con sus valores religiosos pero está en juego también en estas elecciones porque hay unos perfiles clarísimos de estas de estos temas religiosos en algunos candidatos en estas elecciones también y lo dicen de frente y hay que tomarlos de frente cuando se dicen de frente hay que tomarlos de frente me parece que esto es va a ser un debate es un debate impostergable ineludible el feminismo no puede ser prescindido de la agenda de la disputa de la de la reinvención como como país ya no es un tema sobre el que también hay que preguntar es es transversal y tiene que tiene que estar en el modo en el que pensamos la política en la región y el modo en el que pensamos Ecuador creo que nos ha salido la conversación más larga de estos últimos tiempos a través de la plataforma ColectiVoz y quiero resaltar eso la plataforma ColectiVoz porque como ves no tengo ningún apuntador que se suele tener cuando estás en televisión y un productor que te dice ya corta cierra cierra porque hay unas lógicas comerciales que te están marcando la cancha y esta es la maravilla de estas plataformas que no tengas esas urgencias económicas no es que no no es que nos sirvan pero no pueden marcarnos totalmente nuestras vidas así que agradecerte por esta complicidad que hoy ha quedado todavía más extensa digo por el tiempo del programa el tiempo de la conversación muchísimas gracias Paulina ha sido un placer Javier me he sentido en una en una casa no la tuya no la mía me he sentido en una casa en común así que gracias también a ColectiVoz Paulina Recalde de Perfiles de Opinión ha sido nuestra invitada en esta entrega de Palabra Suelta a través de la plataforma ColectiVoz nos vamos siempre a usted le agradecemos la compañía pásenla bien